Música Muy buenas Vuelven los vlogs Como dos años sin grabar un vlog y todo Por culpa del covid, eh, no porque Sea un vago y En Andorra no tenga cosas que grabar Pero si, hoy estamos en Madrid Y vamos a quedar ahora con Willy Vegetta, que bueno, ya sabéis que Vegetta es un poco Especialito, así que a lo mejor no quiere salir Pero hoy os quiero enseñar una cosa Bastante guay, ¿vale? Porque estamos trabajando Con Dani García, que es uno de los chefs Más gigantescos de España, que tiene tres estrellas Michelin, y vamos a abrir un restaurante online Con él, y hoy, pues nos han invitado Aquí a Madrid, por eso estoy en este hotel Dambónico, y Vamos a hacer La cata, el testeo De la comida, para ver que Que tal nos parece y tal Porque ya hemos pensado los menús y todo eso Tengo unas cosas que os van a flipar Osea, se me ha ocurrido una idea Sobre todo para los postres, guau Bueno, ahora sigo contando Que me tengo que ir Y no llego, no llego, no llego Así que ahora nos vemos ahí en la calle Vale, pues estamos de camino ya, ahora os explico todo cuando lleguemos Vale, pero nos han metido aquí en una van Que parece que o nos van a secuestrar O nos van a llevar a Probar la comida, así que no lo que pase De esos días en Madrid Dame los besos a mi Olvídate de como fui Es un niño a mi Me mata Con sus ojos y su cara de plata Que ganas de verte Que ganas de verte Que ganas de verte Que ganas de verte Ese señor estará viendo TikTok seguramente Vale, pues ya hemos llegado al sitio Y no nos han secuestrado Y hoy lo que vamos a hacer es la... Hay una hora ahí, callao! Y lo que vamos a hacer hoy es probar, vale? Hacer una cata de los platos que ya hemos diseñado Durante estos meses, vale? Mi restaurante va a ser como... Comida japonesa, vale? Mezclada con americana Y tengo en el menú una hamburguesa Un tonkatsu Y un postre que se me ha ocurrido Que creo que os va a molar más Así que vamos para adentro, vamos a conocer a Dani Vamos a ver a Willy y Vegetta y... Me quieres saludar? Como? Hola que tal? Hola que tal? Tengo trabajo aquí al lado Tienes un negocio ahí no? Tengo un negocio, soy un hombre de negocio si Estoy grabando un vlog después de mil años Ay que bien! Tu has visto alguno de mis vlogs? Si, si claro Cuál es tu favorito? No lo se pero me gusta mucho cuando habla Ah que guay De nada hombre Pues venga lo que me gusta Que pena tio me ha dado un susto esa señora Me ha hecho Ruben No lo he grabado tio Pero... Bofa entro Que pasao? Que horas son estas? No te voy a grabar, que ya te estas quejando? Estoy grabando un vlog después de mil años Que tal? Va a aparecer la gorra de Vegetta Oh dios Bueno pues aqui estoy con el mastermind detrás de todo esto Con Dani García Y bueno cuéntanos un poco que vamos a verlo Vamos a ver la cocina donde vamos a cocinar tu comida La cocina donde vamos a cocinar mi comida Y donde va a llegar a la gente toda España España entera vale Y esperemos que luego fuera Y fuera también esperemos México Claro es que es eso Tengo mucha gente de Latinoamérica que seguramente ahora estarán diciendo No mames wey no esta bien No mames wey no mames wey Hala Acabo de entrar a la cocina y ya estan aqui Esto que que estan haciendo aqui Dani? Eso es alineando lo que es el arroz de sushi El arroz de sushi siempre te queda un poco ese punto cítrico tambien Ya ves Nos han engañado Nos dijeron que íbamos a probar la comida Y parece ser que la tenemos que crear nosotros Hay que trabajar Hay que trabajar terrible Uy que apretadito te queda eso Vegetta No Yo acabo de hacerlo eh Hola que chulo No Será mas grande eh Será de este tamaño no Creo que me he pasado eh Con la salsa le he echas demasiado Esa es muy buena Con la salsa le he echas demasiado Esa es muy buena Ahora encima El filete no lleva ahora Si el filete ahí El quesito Claro ya va pillando Esto, la lechuga y ya esta Ah es bastante sencillo eh Col fresca Oh Oh Aquí tenemos La primera La primera La primera jamas creada ¿Lo quieres partir? No hombre Creo que Le doy un mordesquito Y ahora lo he partido Vale A ver Hago acá si quieres Y no le pones ketchup Un poquito de ketchup Ya pero Lo he probado el otro día Es que no me necesito ketchup A ver Es increíble esto Es que uy Ya curiosidad Ostias La salsa y todo Oh Mira que tenía miedo De esta hamburguesa En plan porque claro No se suena hacer hamburguesas Con así sabes Pero Tienes que probar esto eh Si queréis hacemos una de cada Si hacemos una de cada Si probamos Pero yo creo Esta me ha encantado eh Esta me flipa Ahí, ahí, ahí Uh No te cortes bebé 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 Vamos el huevo Para que se expanda bien ahí Oh Ooooo Ahí está, ahí está, ahí está Un poquito así Por aquí Voy a pillar un trozo con Por aquí Menta, va Aquí tal Va Espérate que se viene la hamburguesa ya La burger kimchi Ojo Es la segunda opción de hamburguesa que tenemos Que es ya con carne más Normal la hamburguesa Así no? Me porto bien Sin miedo, sí, sí. Sin miedo, vale. Que la salsa ahí es el hilo conductor. Ahora va la carne, la carne. Cheda, el carne. Ahora pongo esto, lo coloco así, ¿no? Huele, ¿no? Carne de calité, ¿eh? Carne de calité y ya el bacon. 3, 2, 1, ahí. Bueno, bueno, Willy, cuidado. No estoy exagerando, eh, para las cámaras y nada, o sea, está buena de cojones. La virgen. Ah, con las patatas las metemos aquí en el lateral, ¿vale? Las que se escojan. Claro. ¿Tenéis más patatas de estas de bastón o solo son este tipo, las que tenéis? Tenemos estas. Estas ya está. A mí me gustaría probar, sí, o sea, a mí me gustan gordas también, pero... No están más finas. O sea... ¿Te gustan gordas? Ya está, coño. No hablo, no hablo. Cada uno tiene su gusto, joder. Mira esto, chavales. Qué guapo. Yo me la juego. Es que este parece picante. Ah, no, son todos iguales, ¿eh? Son todos iguales. No lo vas a ver. Pues chin chin. Está de puta madre sin picante. ¿El tuyo pica? Sí. ¿Solo hay uno picante? No lo sé. No, en la realidad solo hay uno. Aquí hay más. Ah. Pues qué suerte, ¿no? Me siento súper afortunado. Se va aquí el picante. Aquí. Ahí está. Está escondido. ¿Me la juego? Sí. Juega a la vegeta. Ojo, ojo. Te está asimilando. Oh. 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 Ahí está pegado, ahí está pegado fuerte. Pica. Ya he probado, ya he perdido. Oh. Eso que Willy. Vamos a buscarlo bien. Ojo. Es que no es solo picante. No hay sabor. Claro. Estos son los mochis. Sí. Oh. Qué ilusión. La idea que tuve era que... La idea que tuve era que... Hacer unos mochis, pero... Hacer como un challenge, en plan, que viniera como un libro de instrucciones, ¿sabes? En donde el mochi, que ya veremos... Va a ser difícil, a lo mejor, poner una cara. Pero... Ah, ya solo me ha hablado, sí. Pues eso, la idea es, básicamente, cuando te llega esto, te vendrá como una libreta de instrucciones que te dicen, en plan, que tienes que clavarle esta katana, que vendrá también en el paquete, al mochi. Y le haces... ¡PA! Lo clavas, le sacas una putita, lo que sea, y... Ahí ya es cuando... El mochi empieza a sangrar y a gritar... ¡Ah, Dios mío! ¡Estoy muriendo! Y ahí tenemos, el primer katana mochi. ¡Vau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien explicado! Todo muy genico. ¡Ja, ja, ja! Dios mío, tienen máquinas que hacen hamburguesas en 2,30 minutos, ¿no? Sí. 2 minutos 30. ¡Flipas! No, por favor, sacadme de aquí. Vale. ¿Qué te parecen mis hamburguesas vegeta? ¿Te han molado? Están muy buenas, pero más bueno estás tú. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Está... ¡Madre mía! Y tu helado vegeta, madre mía, qué rico estaba, ¿eh? Pero no tanto como tú. Ya está. Estos son los platos estrellas de Willy, que es un perrito caliente que lo va a llamar como su perro Zeus o Hermes, ¿no? Los dos. Los dos. Vas a hacer dos perritos, uno Zeus y otro Hermes. Exacto. Y este es la hamburguesa totalmente simétrica, inspirado en Minecraft, digamos. Cuidado con el copyright, sí. Y con su salsa aquí moradita típica de vegetita. A ver, me están metiendo prisa porque parece que tenemos un tren ya y nos tenemos que ir, así que bueno, voy a grabar el vlog aquí mientras cierro esto. Ha sido una experiencia súper guay poder conocer a Dani, ver la comida así de cerca, probarla, hacerla. Y la verdad es que estoy muy contento con que haya salido tan bien esa mezcla de japonés con americano, ¿sabes? Estoy súper contento, súper contento con cómo ha salido, así que tengo ganas de ver qué me decís vosotros. Pues ahora sí, nos vamos, chicos. Ya. ¿Qué pasa, chavales? Ya han pasado un par de semanas desde que grabé este vlog y hoy por fin me han traído la comida exactamente igual a cómo os va a llegar a vosotros a vuestra casa, ¿vale? O sea, esto va a estar disipiado y vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos una gorra de la gran familia. Esto no se puede comer. Esto lo vamos a ver. Charan. Qué guapo está, tío. Ha quedado súper guay. Está como imitando mi pelo, ¿sabes? Como las típicas patatas estas de Goku. Vale, por aquí tenemos... ¡Oh! ¡Vale! Aquí tenemos el packaging de... Para los katana mochis le han metido la katana aquí clavada para que tú después se la claves al mochi. ¡Oh! Vale, creo que esto es el menú completo. ¡Vale! ¡Qué guay el diseño! ¡Míralo! Ha quedado súper chulo al final. Creo que esto viene la hamburguesa y las patatas juntas. ¡Oh! ¡Ah! Que viene ahí bien de patatas, la hamburguesa, el diseño interior. Vamos a ver qué hamburguesa es esta porque creo que... ¡Oh! ¡Qué buen packaging! ¡Mira! Está súper bien sellado aquí con el logo de Dojo Rubius. Está aquí. A ver. ¡Oh! A ver, lo voy a abrir como lo abro normalmente una hamburguesa cuando me llegue a casa porque no soy así miticuloso. O sea, literalmente hago así. Hago... de acá atrás. Vamos a salirla y... aquí está la... ¡Oh! La Rubi's Burger. Ah, pero no es la... no es la cazudor. Es la... la de carne normal. es la cazudor. No es la cazudor. No es la cazudor, pero es la cazudor. No. Eso a ver, no. La sangre les da Ese toque especial, está increíble Pues ya está chicos No quería hacer este vídeo muy largo Creo que al final no va a ser Pero espero que os haya gustado Por fin la vuelta de los epic vlogs Y solo deciros que ya podéis pedir en casi toda España Esto ya está disponible ahora mismo Para pedir en Just Eat Y en Globo Y sé que tengo a mucha gente también Latinoamericana Que le gustaría probar a lo mejor Una Rubik Burger, una Vegetta Burger Y a lo mejor Entre poco Podemos llevarlo más allá Así que es eso chicos Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado este vlog Y muchas gracias por apoyarme Como siempre Y dejarme hacer cosas tan increíbles Y que pueda pues Hacer proyectos tan chulos O sea, es que si vosotros esto no sería posible Chicos, dadle a like al vídeo si os ha gustado Y nos vemos pronto Chao Susususcribete Y dale a like si quieres Susususcribete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni